Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a ti sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir. Quiero ser el barco que navega por tus ojos, naufragar por siempre en esos mares de tu rostro. Sabes que te quiero y que ya no puedo más, he intentado todo y no te puedo conquistar. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar, contigo la luna yo podría conquistar. Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir. Me besas muy chico en el lugar que hay en mi corazón, porque con el tiempo se lo ha robado tu amor. Es por eso que hoy te pido esta oportunidad, eras tú la única que días me puedes ganar. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar, contigo la luna yo podría conquistar. Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar, contigo la luna yo podría conquistar. Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Y es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir. Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer a mí sentir? Que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir. 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 Gracias por ver el video.